Buenas tardes, bueno, gracias a Patricio, a todo el equipo de Red Agrícola, a ustedes por venir del almuerzo, que yo sé que esta hora es difícil. Yo ya reclamé que no sé si me pusieron a esta hora porque me tienen confianza que los voy a mantener despiertos o para que todos durman tranquilos, trataremos que sea lo primero. En la primera parte voy a tocar temas generales en el fondo de qué es lo que afecta al UAMESA, de qué factores son los que hay que fijarse. Y en la segunda parte lo voy a tratar de aterrizar un poco más con ejemplos más prácticos o con un poco más de números en algunos casos. Partimos mal. No pasa nada. No. Si no, el dedito nomás a la antigua. ¿Ahora? Ahí sí, gracias. Como se quejó Luis Luxinger en la mañana, también me voy a quejar un poco de cómo se ve. Pero bueno, espero que alcancen a leer un poco y a ver las cosas en la foto. Para comenzar nada más, la diferenciación entre variedades blancas y variedades rojas y negras. En la naturaleza lo normal, lo esperable son las variedades que nosotros decimos de color. Y las variedades blancas son nada más que algún tipo de mutación que hubo en algún minuto. Y el color en estos casos, si bien muchas veces no se considera, también puede ser un problema grave. Sabemos los colores ámbar en las Thompson que puede ser un problema. Esta es una princess que lamentablemente tiene estos problemas de desuniformidad en la tonalidad. Y básicamente para tener los buenos colores en variedades blancas, los puntos más importantes son fijarse en la luminosidad y en el uso regulador de crecimiento también son una buena herramienta. Las variedades rojas y negras, ¿por qué son rojas y negras? Por los pigmentos que se acumulan en las películas de las vallas que son antocianinas. Y las distintas variedades tienen distintas antocianinas. Y aquí hay un mundo químico y relacionado con el color que me van a disculpar los caballeros, pero las mujeres lo entendemos mejor. Porque no se trata de un rojo y ni siquiera de un rojo suave o rojo oscuro, como muchas veces empiezan a diferenciar por números, ¿no es cierto?, a nivel de packing. Hay una infinidad de colores que, por un lado, en uva de mesa son una ventaja porque dan una variedad de mercado. Y por otro lado, son un problema porque implican desafíos especiales. Las vallas, el fruto de la vid, ¿no es cierto?, tiene una curva de crecimiento doble sigmoidia que después de la segunda etapa termina con un nuevo periodo de crecimiento y ese momento es el embero. Y eso es un punto importante a considerar en cuanto a desarrollo del color y a cuándo intervenir. La clásica pregunta de qué es embero o pinta. Y generalmente, si alguien me ha escuchado antes es más que repetido, a mí personalmente no me gusta el término pinta y lo ocupo muchísimo. Pero no me gusta porque cuando uno le dicen pinta, uno piensa en colorear, en pintar, ¿no es cierto? Y resulta que el embero no es eso. El embero es la madurez, el embero es el momento fisiológico en que, voy a volver a la diapositiva anterior, ay, se me pasó. Es el momento fisiológico en que se reanuda el crecimiento y comienza la madurez. Esa madurez puede, ojalá, que vaya acompañada de una acumulación de pigmentos. Creo que los mejores ejemplos en Piura no llegan a ese extremo, pero los mejores ejemplos uno los puede ver, por ejemplo, en Coatela o en zonas de Israel de producción de uva de mesa, en que variedades rojas tienen 16, 16,5 grados Briggs y son verdes, porque no acumularon color. ¿Pasaron por embero esas vallas? Sí, pasaron por embero y no se acumuló color. ¿Por qué es importante esa diferenciación? Cuando uno está pensando en cuándo aplicar, cuál es el momento para intervenir. Si uno define embero como coloración, como vallas rojas, en Chile decimos, se le pasó la vieja, puede haber pasado la oportunidad, la ventana más adecuada para intervenir. Por eso es muy importante considerar que el embero se refiere al ablandamiento de la valla, al aumento de los azúcares, disminución de los ácidos, puede existir y ojalá que exista el cambio de color, acumulación de fenoles, volátiles, aumento en el tamaño de la valla. Aquí sí que no se ve casi nada, pero a ver. Este cuadro es bastante químico y no voy a entrar en los detalles, pero las formas de síntesis de los pigmentos están reducidas en este esquema. De un compuesto inicial de la felina lanina vienen una serie de compuestos de metabolitos secundarios que van a distintos grupos, a taninos en el vino son de los más conocidos, distintos tipos de flavonoides, etcétera, etcétera. Y podríamos decir que terminan en la acumulación de pigmentos. Si bien hay una serie de pigmentos que se pueden acumular en las vallas de vid, hay cinco que son los principales. Hay un grupo que son las cianidinas y las pionidinas y otro grupo, las petunidinas, delfinidinas y malvidinas. Yo ahí los puse con distintos colores porque cada uno de esos pigmentos tiene una tonalidad distinta. Para conseguir estos pigmentos, y les pido disculpas que se ve re mal, pero para conseguir estos pigmentos hay una serie de pasos enzimáticos, sin embargo hay uno al final que es bastante crítico, ahí no se alcanza a ver, pero es la UFGT. Y esa enzima que es bastante crítica porque es la última en el proceso y también porque es la que define que existan o no existan antocianinas. De hecho esa es la enzima que no se expresa por ejemplo en las variedades blancas. Tiene una expresión que es varietal, variedades de color o blancas, espacial, solamente en algunos lugares en la valla, en la película de la valla y temporal, ocurre de cierto periodo en adelante y ese periodo es el que está marcado acá con una flecha, el envero o pinta. Uno se concentra en esa enzima porque le dice mucho de lo que va a pasar después y más adelante les voy a mostrar un cuadro volviendo a estos inicios enzimáticos para demostrar un poco lo que les estoy contando. Para evaluar el color también tenemos un problema. ¿Qué es rojo? ¿Es un rojo claro? ¿Es un rojo oscuro? ¿La fruta tiene color o no tiene color? Es muy difícil aquí llegar a un blanco y negro. Las cosas son rojas, un poco claras, le falta un poco, está bien. Entonces ¿cómo medir en forma objetiva del color? Una forma es un colorímetro, un aparato que permite evaluar el color y lo evalúa, se pueden usar distintas escalas pero básicamente se evalúa con este que es el hue o tono, el croma y la luminosidad. Aquí la gente mayor, incluyéndome a mí obviamente, se va a acordar de los televisores que habían antes que abajo tenían unas perillitas, que tenía el hue. Yo me acuerdo que cuando era chica jugaba y ponía a la gente amarilla, a la gente verde y básicamente eso es el hue, es la tonalidad que le estamos dando. Pero por otro lado el color son estos tres ámbitos y eso es lo que se está graficando en esta figura. ¿Por qué le muestro eso? Cuando uno habla de color en cualquier fruta, uno puede relacionar la cantidad de pigmentos con las distintas esferas del color, podríamos decir. La que intuitivamente uno entiende más es el hue o tonalidad. Si bien no es el color, es la que es más fácil de entender para nuestro cerebro y decir esto es más rojo, esto es más verde, esto es más azul. Y hay una relación directa pero no lineal entre la acumulación de antocianinas en la película de La Valla y los cambios en la tonalidad. De otra manera, si yo tengo nada de pigmento, tengo fruta verde. Si yo tengo un poquito de pigmento, el cambio es bastante brusco. Tengo una zona de los rojos que yo quiero y ya cuando tengo demasiado pigmento da lo mismo. Lo podemos llevar en términos más simples al color negro. ¿Qué es más negro? ¿La polera de allá o la polera de acá? Lo vemos negro y probablemente si hiciéramos una extracción de los colorantes que tiene esa fibra quizás tendríamos diferencia, pero lo vemos de la misma manera. El mismo cuadro que les mostré antes con los distintos compuestos químicos, las distintas estructuras, acá está puesto con letras. Ahora, este cuadro que es de un artículo publicado ya hace algunos años, yo le agregué estas flechas. ¿Por qué? Porque lo que quiero dejarles como mensaje para que se vayan con esto, es la infinidad de puntos en que hay efectos de distintos factores para la generación de pigmentos. Hay algunos que son críticos. El inicio, saliendo de la felina lanina, o el final, lo UFGT que les mostraba antes. Sin embargo, cada una de estas flechas, cada uno de estos pasos, también puede ser intervenido porque uno quiere o porque el clima se metió en nuestro camino en el fondo. Por otro lado, un mismo factor va a afectar los distintos pasos. Eso es lo que explica muchas veces por qué hay resultados distintos con el mismo manejo. Hay gente que dice, no sé, pongámonos el caso de la carga frutal. No, estamos en una misma zona, las plantas tienen el mismo vigor y dejamos 28 racimos por planta. Y acá se ve perfecto y acá no colorea. ¿Y por qué? Porque hay demasiados factores que están influyendo en la síntesis de pigmentos. El primer factor, y contra el que una vez que está establecido no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer previo a una plantación. Es la genética. Las variedades, medio porfiado, las variedades tienen intrínsecamente no sólo una composición de pigmentos, tienen una cantidad de pigmentos que es inherente a la genética de esa variedad. Después voy a entrar en el tema de los distintos tonos de rojo, básicamente, que podemos encontrar. Pero fíjense que de este listado de variedades, de la suite Scarlet, Flame, Ruby, Black, Autumn, Riviere, la cantidad de pigmento total va en directa relación al color que vemos. Ahora ahí yo tengo dos Flame Cigles y se refiere a Flame, que se las voy a mostrar más adelante, de distintos lugares. Pero hay una relación directa de cuánto pigmento y qué color estoy viendo. Y ya llega un punto en que son negras. Si tiene 15, si tiene 20, si tiene 35 miligramos por gramo, entre comillas, da lo mismo. Para efectos de uva de mesa, si trasladamos esto a variedades tintas de uva para vino, la cosa cambia, porque ahí viene un proceso de extracción, un proceso enológico, y sabemos que hay vinos que son más oscuros que otros, y todos vienen de variedades negras. Además de la cantidad de pigmento, importante es qué pigmentos tienen. Y por eso yo les mostraba antes esto del grupo de dos, y al otro lado había tres pigmentos que son los básicos. Los que son, en el cuadro que les mostré a la izquierda, que son de dos sustituciones, se llaman dihydroxiladas. Da lo mismo el porqué, pero lo importante es que son pigmentos que son muchísimo más sensibles a todo lo que pueda pasar. Todas esas flechas que yo les mostraba en el proceso, que van a afectar en distintos momentos y en distintos periodos del proceso de síntesis, las dihydroxiladas son muchísimo, muchísimo más sensibles, muchísimo más manejables, y también muchísimo más afectadas negativamente cuando hay problemas. Ahora, ¿qué pasa? Las variedades rojas, les voy a mostrar ahí, tienen mucho más de esos pigmentos. Por eso que los colores más suaves, más rojos, genéticamente hablando, a los que uno debiera aspirar por mercado, son mucho más difíciles de manejar. La fruta más sombreada, que tenga poca luz, o que tenga otros factores ambientales como la luz, que sean negativos para la síntesis de pigmentos, van a llevar a una mayor proporción de las trigdroxiladas, de las que estaban a la derecha, en el cuadro que les mostré, y a más formas acetiladas que son más estables y son menos volubles por las condiciones que pueda haber ambientales. Cuando pasa eso, también pueden ocurrir cambios en la tonalidad, y por eso que no solo cuando hablamos de color podemos hablar de fruta más clara o más oscura, también creo que ejemplo clásico es la red glove, hay veces que las red gloves tienden a tener unos tonos un poco violáceos, y hay veces que son más tonos rosados, y eso hay que separarlo de la intensidad del color. Hasta ahora, hasta ahora, el mercado no se ha puesto tan exquisito, y nos golpea según si es más claro o más oscuro, ¿no es cierto?, o el cubrimiento que hay, pero también es algo a tener en cuenta, porque cambia de hecho el tono que estamos viendo. Esto es una cosa absolutamente personal, es una división que hice yo, me tocó trabajar mis estudios de máster en California con los pigmentos de distintas variedades de uva de mesa, y era bastante claro a los ojos en ese momento poder separar las variedades en tres grandes grupos, y yo le puse este nombre, coloración fácil, son todas variedades negras, Riviere, Autumn, Black puse algunas, porque poner todas ya no se iba a ver nada, y fíjense que todas coinciden que tienen una predominancia evidente de malvidina, malvidina es el pigmento predominante y absolutamente básico de las variedades tintas de uvas para vinificación, Cabernet Sauvignon, Cira, lo que ustedes digan, son variedades negras. Por lo tanto, lo que pasa en términos de ambiente, de luz, de temperatura, no es tan terrible. Por eso, los problemas de color en variedades negras, generalmente, se reducen a problemas de cuello, o a problemas más generales, que se deben, por ejemplo, a problemas virales. Después, como segundo grupo, yo puse la declaración media, que coincide, más menos, y ahí podemos discutir, con variedades rojo, rojo oscuro. Y está claro que la proporción de pigmentos cambia absolutamente, la malvidina baja notoriamente, aquí yo a propósito incluí emperor variedad bastante antigua, que no sé si en Perú se alcanzó a cultivar comercialmente, pero es un rojo casi negro, y coincide con lo que les estaba diciendo, que mientras más oscura, hay proporcionalmente más malvidina, y además hay más pigmentos totales. Y, por último, el grupo de las más comillas difíciles de colorear, que son tonos rojos más suaves, tonos rojos más suaves, que coinciden con una mayor proporción de cianidina, que es un pigmento que se considera el más primitivo, el más sensible, el más complicado. Pero al mismo tiempo, como les decía antes, el que sea el más sensible, complicado, etc., es el que nos permite tener frutas de tonos rojos claros. Si no, no hay. Como resumen de los cuadros que les mostré recién, las variedades negras, todas, todas, tienen una predominancia malvidina, las rojas oscuros de pionidina, y las rojo rojo claro de cianidina. Y los problemas van proporcionalmente a el color que uno vea. Dentro de todas las cosas que afectan la coloración de la uva, probablemente no solo acá, sino que a nivel global, lo que más golpea es el clima. ¿Cómo uno evalúa el clima? Y aquí hay unas discusiones que pueden ser eternas, hay gente que se dedica a los estudios de agroclimatología, no solo de lo que va a pasar, sino de lo que ha pasado. Y las discusiones son muy largas, porque hay muchos factores que influyen. Yo acá tomé el más simple de todos, probablemente, pero que también es bastante conocido. La clasificación de Winkler, que ya tiene sus cuantos años, es muy fácil de aplicar, es muy fácil de entender, y es muy fácil de comparar, con una serie de defectos. Hay una serie de cosas que esta clasificación no está considerando. Pero, a modo de, espero que recuerdo, Winkler clasificó las zonas vitícolas del mundo en cinco zonas, y siempre se nos enseñó que la producción de uva de mesa se llevaba a cabo en las regiones 4 y 5, sobre todo las 5. Cuando uno pone una misma variedad de uva de mesa, en una zona 4, o en una zona 5, y esto es la misma flame que les había mostrado hace unos momentos atrás, la diferencia de cantidad de pigmento es abismante. De hecho, estamos hablando del doble. Un poco menos de acumulación de grados día durante la temporada, que, ojo también, es durante la temporada, estamos en el hemisferio sur, es de octubre-abril. Aunque, bueno, usted cambia. Pero sabemos que no dura siete meses. Pero ese es el concepto de Winkler. Son siete meses. Pero cambiar de una región a otra significa tener en la zona más fría el doble de pigmento que en la otra. Y eso lleva a colores más oscuros en la zona 4 y más claros en la zona 5. Las proporciones no son tan afectadas, pero hay algunas pequeñas variaciones según la zona en la que estemos hablando. Ahora, yo creo que la temperatura es indudablemente un tema central de todo esto. Ahora, las temperaturas están. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a cómo poder llevar una buena producción con las temperaturas que hay. Me estoy preocupando que estoy viendo a varios cabeceando, así que parece que va a ser la segunda de la alternativa. Vamos a tratar de ponerle un poco más de color. A ver, ¿cómo afectar el color? En primer lugar, la elección de la zona junto con la variedad. Y probablemente el porte injerto. Ahora, ¿a qué va esto? Incluso pensando en Piura. Si ustedes tienen un campo que tiene laderas, que son más calurosas, no voy a poner la variedad, o no debiera poner la variedad del rojo más claro que les puedo apostar que va a tener una predominancia de cianidina en la ladera. Porque es el lugar más caluroso. Es donde va a golpear negativamente peor. El porte injerto yo lo puse ahí en un tono más claro. Ese no es de efecto de la pantalla. Ese lo puse yo. ¿Por qué? Porque el porte injerto al final es un tema indirecto. Bueno, ¿cómo vamos a afectar el color por el porte injerto? Por vigor, y por lo tanto el vigor por sombra, por toma de nutrientes y serías. Hay una idea bastante instalada, yo diría que, sobre todo en los países de América Latina, que el porte injerto cambia el color. Yo creo que probablemente incluso ustedes lo han visto. A mí me toca muchas veces gente que dice que, por ejemplo, hay que poner un arreglo sobre cabernet sauvignon, porque da un mejor color. Porque es más claro. En las condiciones de Chile, generalmente el problema que tenemos es fruta demasiado oscura. No. El color se produce en la valla. Esa espacialidad que yo les comenté de la UFGT de la enzima es en la valla. Por lo tanto, ¿por qué? Y lo creo, y lo he visto, muchas veces uno puede ver, por ejemplo, una red glove sobre cabernet sauvignon que da un color más claro, más bonito. Porque esas plantas de cabernet sauvignon sobre las cuales se está injertando, tenían 40 años, estaban llenas de nemato, las raíces están terriblemente reducidas, no hay un buen sistema radicular. Por lo tanto, son plantas muy débiles y esa falta de vigor, en ese caso, ayuda a la generación de pigmentos. Llevarlo, ahí me estoy haciendo un pequeño desvío, pero llevar el tema del color al porte injerto, creo yo, es un grave error. ¿Va a influenciar? Sí, va a influenciar. Pero va a influenciar por lo que hace el porte injerto y cómo uno lo maneja. No porque el porte injerto me vaya a entregar un pigmento u otro. La elección del sistema de conducción también va a influir en la generación del pigmento básicamente por tema de luminosidad. Generalmente estamos atrapados con los sistemas de conducción por lo que estamos acostumbrados a manejar y por otras razones, pero está la posibilidad. Y las prácticas vitícolas son donde podemos influenciar y hacer que esto cambie. Ustedes tienen cierto rango con las fechas de aplicación de cianamida. Según cuándo se aplica la cianamida es cuándo la fruta va a madurar. Y si la fruta va a madurar con uno o dos grados más, eso puede hacer una diferencia grande en cuál es el desarrollo del color. La regulación de la carga, manejo de la canopia en general, reguladores de crecimiento, nutrición, riego y sanidad vegetal. Lo estoy tocando muy rápido porque es lo que voy a ir desarrollando en las diapositivas que siguen, salvo la sanidad del material vegetal. Que ahí no hay nada que hacer. Si hay un material vegetal que viene contaminado con virus y esos virus están afectando el color, se afectó el color. Ahí no hay nada que hacer. Y es la importancia de partir las plantaciones con un buen material. Las vides son un poco, es un poco negativo a veces, que son tan fáciles de propagar, tan fáciles, que la tentación de tomar estacas de cualquier lado y ponerlas es altísima. Sobre todo cuando estamos hablando de plantas injertadas, partir con un buen material es crítico. Y después no se puede hacer nada. La luminosidad, sobre todo, es la cantidad de luz. Aparentemente eso es lo que importa. Ahora, podría haber algún efecto del tipo de luz y del color de la luz, pero es muchísimo menos predominante. Y distintas variedades de uva presentan distintas sensibilidades a la luz. ¿Cuáles? Las variedades que tienen una predominancia de cianidina, que coincide, que son con menos pigmentos totales y que son rojos más claros, son muchísimo más sensibles a la cantidad de luz que tenga ese parrón. ¿Cuándo es importante la luz? Siempre. Ahora aquí se dan dos cosas. Por un lado, es más predominante de envero en adelante, cuando se están acumulando los pigmentos. Y por otro lado, llegar a tener un parrón emboscado en cuaja, incluso ustedes, hay que ponerle empeño. Es un poco más difícil de conseguir esa falta de luminosidad. se está instalando en todo el mundo y cada vez con más fuerza el tema de las cubiertas plásticas. Y una de las preguntas es qué pasa con la luz. Porque también, si bien hay distintas transparencias y distintas cantidades que pasan de luz según el compuesto, según el tipo de plástico, y etcétera, etcétera, hay algunos que están siendo más utilizados, pero también hay plásticos de colores. ¿Qué pasa con los colores de esos plásticos? Los que han hecho más investigación al respecto son los italianos. Y en general, por fisiología, un que pasa en la luz roja debiera ayudarme a producir más pigmento rojo. Sin embargo, debajo de los plásticos, eso no se ha visto. Básicamente, el mayor efecto que ha tenido el plástico es con el estado hídrico de las plantas. El color, en general, no se ha visto tan afectado, sobre todo cuando estamos hablando de las transparencias adecuadas que permiten tener una cantidad de luz suficiente. Y yo diría que, vamos a dejarlo ahí, sí, básicamente eso. Ahora, además de la luz, el gran tema, yo se los dije antes, es la temperatura. ¿Cómo separan la luz de la temperatura? Ustedes tienen acá cerca muchas playas, me imagino que les gusta ir, echarse al sol, y después de unos pocos minutos probablemente se meten al agua porque da calor. Con las plantas nos pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo separar el efecto de la luz y de la temperatura es muy, muy difícil? ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente, en términos prácticos, lo que termina siendo más complicado, lo que termina afectando la generación de color es la temperatura. el óptimo de la coloración para generación de pigmento está alrededor de los 25 grados, hay algunas cifras que son decidoras, más de 30 grados es un problema, ahora estos son promedios y máximas y temperaturas a las que uno puede mirar como para poder analizar qué es lo que está pasando. Algunas variedades más sensibles, misma historia que con la luz. y lo que probablemente sea más importante a tener en consideración es que la temperatura ambiental no es la temperatura de la fruta y la temperatura que me importa para saber la generación de pigmento es la temperatura de la fruta. Fácil, fácil, la fruta tiene 10 grados más que la temperatura ambiental y pueden ser 15 y en algunos casos se ha visto hasta 20. Si acá tienen 32, la fruta está a 42 y eso además Luis Luxingen en la mañana dijo algo del agua no me acuerdo exacto cómo fue la frase pero yo me acordé de un profesor que un poco despectivamente decía la uva es una bolsa de agua con azúcar. Sí o no? Tiene una que otra cosa pero básicamente eso es y al ser agua los cambios de temperatura son muchísimo más lentos. Acuérdense que el agua sirve para mantener las cosas para tenerlas a una temperatura que no se vaya en los extremos entonces cuando hay fruta que está expuesta al sol en un ambiente más bien cálido con la luminosidad la temperatura aumenta más se mantiene calurosa las temperaturas del día bajan porque se escondió el sol pero esta bolsa de agua con azúcar mantiene todo lo que puede la temperatura y mientras esté más horas del día a esa temperatura alta menos pigmento se me pasó el dedo rápido la generación de pigmento como les decía alrededor de los 25 grados es el óptimo pero cambia según las variedades y según otras cosas no significa que por tener máximas de 30 a 32 estamos en problemas porque esto insisto es un promedio durante el día y así como hay minutos que está a 30 grados hay minutos que está a 15 o hay minutos que está a 38 y hay otros que está a 20 entonces hay un rango como les decía es difícil separar los efectos depende mucho del lugar y aquí hay que tener cuidado cuando uno revisa literatura hay variedades sobre todo las rojos más claros que se hace mucho hincapié en que necesitan mucha luz para poder tener mejor coloración y uno traslada esa misma variedad a una zona más cálida y le pone toda la luz que están recomendando y es un desastre ¿por qué? porque tiene demasiada temperatura este juego de luz y temperatura es muy muy local en las condiciones de ustedes insisto que es mucho más determinante la temperatura y hay veces que conviene más cubrir la fruta y evitar la luz no al extremo pero evitar la luz y disminuirla cosa que podamos reducir la temperatura que está sufriendo esa fruta el nivel de carga es otro de los factores que afecta la coloración de la fruta básicamente tener en consideración que la carga frutal se refiere a la capacidad que tiene cada planta hablar de un número X de racimos por planta no tiene ningún sentido es como decir que alguien es bajo por ejemplo porque tiene no sé mide 120 centímetros sí pero se me olvidó contarle el detalle que esos 120 centímetros son de un niñito de 5 años es tremendo es un poco el mismo concepto que la carga frutal no se debe reducir a un número de racimos por planta sino que tiene que ver con la capacidad de esa planta y la capacidad de esa planta tiene que ver con una serie de factores que están llevando a un resultado una cosa importante respecto al color y la carga frutal es que es un es un poco maldadoso cuando ustedes tienen una leve leve sobrecarga lo primero que se afecta es el color y es clásico decir no aquí no hay problema sobrecarga porque el calibre está fantástico porque la fruta no me está madurando más tarde porque todo está funcionando perfecto el único problema es que no toma color y es muy esperable porque insisto es el primer síntoma de sobrecarga y que llevado a número de racimos por planta puede ser algo tan ridículo como medio racimo por planta que está de más un racimo por planta que está de más y todo el resto funciona perfecto pero el color es lo primero que se afecta hay algunos antecedentes sobre las relaciones hojas fruto para las distintas variedades hay mucho que uno podría casi que les voy a decir que no tomen fotos y me voy a atravesar porque ahí desperté como a dos porque todo eso tiene que ver con las condiciones que hay alrededor son estudios muy locales y que nos dan una idea ahora en términos muy prácticos para aterrizar esto pensemos en 10 centímetros cuadrados por gramo en variedades rojas eso es más o menos un aproximado que uno podría tratar de llevar a la práctica y cómo uno puede calcular esos centímetros cuadrados cuánto mide una hoja más o menos y todo es muy aproximado no lo estamos llevando a nivel de academia estamos llevándolo a nivel de campo ahora cada uno de esos valores que están ahí que insisto no les saquen fotos porque tiene muchos pero si ustedes llevan la relación hoja fruto a acumulación de azúcar es mucho menos exigente los 10 se transforman en 8 los 12 se transforman en 9 y así en la nutrición que siempre es un tema que da vuelta y hoy día alguien le comentaba a una de las preguntas que le hicieron a Luis Luxin en la mañana aquí pasa exactamente lo mismo cualquier elemento afecta obvio si tengo poco nitrógeno voy a tener problema de color si tengo mucho nitrógeno voy a tener problema de color si ahora también hay efectos indirectos básicamente por el vigor de la planta y por la sombra que va a determinar eso y hay algunos nutrientes que son particularmente no complicados pero particularmente decidores y ahí los portingertos tienen algo que ver porque tienen distintas preferencias por toma de nutrientes básicamente los portingertos champini que ustedes algo los usan aunque tienen mucho MGT que a mí me llama la atención pero los champini los Ramsey los Freedom los Harmony tienen una tienen un especial cariño por el potasio y por el nitrógeno en general con algunos cambios por ahí estos son cuadros muy generales pero básicamente se los quiero mostrar porque les quiero mostrar después ya les decía si yo tengo mucho nitrógeno mucho vigor sombra por la sombra voy a tener poca coloración aunque también los excesos de nitrato pueden afectar el color aunque uno se la pase deshojando y gastando mano de obra que no hay en tener más luminosidad y los nitrógenos bajos obviamente también van a afectar por carbohidratos y por síntesis de metabolitos en general ahora uno de los elementos que siempre sale a colación con el tema del color es el potasio ¿es importante el potasio en la generación de color? sí si una planta tiene los niveles adecuados de potasio y yo le aplico potasio ¿voy a mejorar el color? no es el mismo concepto que les decía recién si una planta está equilibrada va a funcionar bien ahora ¿por qué muchas veces y es verdad yo lo he visto también aplicaciones de potasio en plantas que tienen niveles adecuados sí dan mejor coloración y la explicación al parecer está en el exceso de nitrógeno si yo tengo un exceso de nitrógeno y el potasio está bien y yo tengo una planta desbalanceada si yo le aplico potasio subo ese equilibrio y consigo mejorar la coloración ahora en lugar de gastar más potasio ¿no será razonable disminuir el nitrógeno? yo creo que sí el riego no me voy a meter mucho al respecto pero en general los extremos siempre son negativos para la generación de pigmentos y un pequeño estrés que a la palabra estrés sobre todo nueve meses le tenemos mucho miedo pensamos que el estrés es algo malo otro de mis ejemplos repetidos es en educación de los hijos si ustedes les dan todo resulta ser un desastre pero si los comillas estresan un poquito un poquito como para que entiendan las responsabilidades y etc los resultados son mucho mejores y las plantas responden de la misma manera un pequeño leve estrés controlado es un poco un decir oye tú no tienes todo el agua que quieras yo te la doy cuando yo quiero eso ayuda a la generación de color particularmente en envero y por eso vuelvo a lo que les decía antes de que es envero preocuparse que en el momento fisiológico de inicio de madurez o envero tengamos un pequeño estrés y eso no afecta el calibre indudablemente que el gran tema acá son los reguladores de crecimiento cuando uno piensa en aplicación de reguladores de crecimiento uno se debiera indudablemente referir a qué pasa en la planta en forma natural esto es un esquema que hice hace ya varios años me costó harto así que por eso que lo muestro mucho porque créanme que hacer esto a mano alzada en el computador no es fácil pero es un esquema esto es un zoom de qué es lo que pasa en envero con las hormonas en la valla básicamente lo que siempre nos preocupamos más es del etileno y el ácido abscísico porque son dos hormonas que naturalmente en la planta aumentan en ese momento el etefón y el etileno casi la misma cosa sabemos el etefón el liberador de etileno lo más importante es el cuándo los últimos años con el tema de los residuos se ha hecho un poco más determinante el cuánto pero indudablemente que el momento de aplicación es el que está marcando pauta ¿cuándo? obvio en envero ahí va a ser el mayor efecto de cualquier cosa que hagamos riego reguladores estado nutricional luminosidad ¿qué más? ¿se me va algo? bueno carga también ahora volviendo a los cuadros que les mostraba al principio ¿qué pasa con la síntesis de pigmento y todas estas flechas que hay entre medio? el etileno también afecta todos estos pasos todos estos mini desvíos que van a llevar a la síntesis de pigmento hay resultados erráticos yo creo que ustedes bien lo saben esta es una de las zonas en que el etefón puede funcionar o no funcionar y hay un efecto negativo en la firmeza de las vallas y eso es parte de lo que hay que asumir ¿cuál es un poco comillas es la solución o más que la solución es cómo sobrellevarlo? si yo tengo una fruta muy firme y le bajo un poco la firmeza sigo estando bien si tengo voy a quedar quieta porque este caballero otra vez me reclamó que me movía mucho ¿sí? ¿me quedo quieta? ya ¿fue usted fue usted el que me reclamó ¿no? ¿sí? me cuesta quedarme quieta la firmeza de las vallas va a disminuir entonces necesitamos partir con fruta que esté firme porque es parte del costo además del costo del tractor comparativamente bajo costo del producto es un costo que va a bajar la firmeza de las vallas como les decía el límite de los residuos ha pasado a ser el gran tema para el cuánto aplicar y eso yo creo que es una oportunidad también no recuerdo quién presentó en la mañana esa diapositiva where there is cause there is opportunity es una yo creo que es una llamada de atención a volver a las concentraciones que debiéramos utilizar el Letefon comparativamente es un producto bastante barato y como es barato ¿qué es lo que hacen los agricultores? pongámosle total es barato con el tema de los residuos hay una mayor preocupación pero resulta que al poner porque es barato estamos afectando la firmeza y una serie de otros aspectos metabólicos que van a afectar al final a la fruta y a la poscoceta como le gustaría a mi amigo de al lado que mencionara y que es verdad otro punto que no les comenté cuando hablaba de que es envero y inicio y madurez nos guste o no nos guste la madurez y para los humanos es lo mismo es el inicio de la senescencia ¿sí o no? asumámoslo es parte de la citoquinina básicamente en términos de madurez va a afectar con un retraso hay una demora en la acumulación de azúcares en la disminución de acidez en el color y hay efectos en el sabor y la textura ahora las citoquininas como grupo no solo pueden retrasar la madurez si están en concentraciones muy altas pueden inhibirla particularmente la síntesis de pigmentos aquí hay algunas fotos que lamentablemente no se ven muy bien pero red globe flame seals con aplicaciones de citoquinina y sin ningún otro problema pueden tener esos colores con 16 grados Briggs lo que les decía antes que la pinta o envero no es el color esa fruta está madura pero no tiene color el giberelico de partida va a afectar por un tema de dilución no así como la citoquinina aquí quiero hacer la diferenciación porque la citoquinina indudablemente afecta un poco por dilución pero también hay un efecto directo sobre la síntesis de pigmentos el giberelico afecta al menos por dilución lo mismo que un globo rojo si ustedes lo inflan poco va a ser un rojo oscuro si lo inflan mucho es más claro aplicaciones repetidas altas concentraciones van a ser las más complicadas y hay que revaluar no es cierto según el caso el ácido obsísico que lo cierto ha estado bastante de moda podríamos decir los últimos años a mí me tocó un poco la suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto y me tocó trabajar con el absísico el gran tema con el absísico fue el tipo de ácido absísico químicamente si volvemos a las clases que todos tuvimos hace muchísimo tiempo atrás acuérdense que las estructuras químicas tienen espejos tienen formas tienen esterisómeros etcétera etcétera y el ácido absísico S ¿se acuerdan de S y el R? el S es el que produce estas respuestas a corto plazo por ejemplo cierre estoma pero también con el color ahora cuando hablamos del color es el ácido absísico que hay en la valla porque nuevamente recuerden que el color se produce en la valla no viaja no hay un compuesto que venga de otro lado y que ayude no es toda una fábrica propia ¿cuáles son los grandes temas con el absísico? nuevamente el momento de aplicación la cobertura es un gran tema y la concentración indudablemente que también va a afectar ¿existe la posibilidad de apagar las luces de la primera fila? por favor ¿no? ¿no? porque yo creo que aquí no se alcanza a ver bien las diferencias de tono por acá veo puros enchufe y si meto la mano al enchufe voy a quedar crespa ya pero bueno ahí está ya gracias si ahí se ve un poco mejor ¿o no? y los que quieren dormir pueden dormir más tranquilos es cierto que es un racimo bastante feo en términos estéticos de la forma y de las vallas etcétera pero hagan caso omiso a eso y fíjense en el color fruta de zonas cálidas sin aplicación de nada una flame cidiles verde fruta con etefón en este caso una coloración bastante buena y fruta con abscísico muy buena el abscísico también afecta la firmeza y también es parte de los costos que hay que asumir ahora el ácido abscísico el tema del momento es particularmente decisivo en variedades con semillas como red glove este es un cuadro en que está la aplicación de ácido abscísico en envero y aplicación dos semanas después de envero dos semanas después de envero es lo mismo que no haber aplicado en este caso crimson el efecto en crimson es bastante marcado siempre se ha hablado de una especie de asociación perfecta entre crimson y el ácido abscísico y el efecto es muy notorio y fíjense que aquí se los voy a mostrar en foto lo mismo que les mostré con flame seedless fruta control fruta control a cosecha bueno debiéramos cosecharlo pero claramente eso no está para cosecha con 16 ese tenía más de 16 bricks verde con etefón es lo mismo da lo mismo haber aplicado o no haber aplicado y cuando yo les comentaba del etefón y los resultados erráticos a esto me refiero que hay veces que da lo mismo si aplicaron o no aplicaron sin embargo el ácido abscísico es una apuesta mucho más segura terminamos la primera parte no se me no se me vayan a dormir esta palabra voy a saltar ahora ¿por qué? Gabriel, perdón ¿cómo voy de tiempo? ¿cómo vas a ver cómo cuánto yo? no, si yo sé que tengo pero vas a ver cuánto acelerador y no concentrarlo al final voy perfecto ya gracias ahora ¿por qué el ácido abscísico funciona tan bien? en algunas condiciones naturalmente yo cuando les empecé a hablar de los reguladores de crecimiento les dije fijémonos en las hormonas naturales que hay en la valla ¿se acuerdan? o no se acuerdan los que estaban despertos espero que sé este es un ensayo que se hizo con cámaras de crecimiento y los números son insólitos y todo lo que quieran pero lo que hicieron fue evaluar la cantidad de ácido abscísico en la valla la fruta control iba desde 16 y 18 bricks hasta alrededor de 22 a medida que aumentaba la temporada había ciertos cambios pero tenían fruta que estaba permanentemente a 20 grados o a 30 grados y miren las diferencias en la concentración de ácido abscísico a 20 grados hay muchísimo más ácido abscísico en la valla eso llevado a campo llevado a un terreno ¿qué significa? si yo estoy en una zona de alta temperatura una volvamos a conceptos que les comenté al principio una zona 5 de Winkler la cantidad natural de ácido abscísico que tiene la valla es bajísima oh sorpresa si yo tengo algo bajo y lo aplico exógenamente ¡voilá! hay un efecto si ustedes llevan esa misma aplicación a por ejemplo yo sé que están bastante familiarizados con Chile a la zona centro-sur de Chile Rancagua para los que se ubiquen más en detalle voy a tener ese efecto ¡voilá! no ¿por qué? porque el ácido abscísico que hay en la valla en forma natural en esa zona que apenas llega a una zona 3 de Winkler me estoy auto adelantando yo pero apenas llega a una zona 3 no hace nada porque ya está ahora si naturalmente el abscísico no está obvio que si lo aplican exógenamente hay un efecto en condiciones de alta temperatura por ese motivo es que el ácido abscísico es una herramienta muchísimo más confiable que el etefón tiene la otra ventaja que no tiene problemas de residuos al igual que el etileno actúa a nivel de expresión de genes también afecta la firmeza y bueno yo creo que todos saben el otro el otro problema que tiene el abscísico el precio pero hay que ver si dadas las condiciones es un costo que hay que asumir para cerrar la primera parte hay muchos factores que afectan la generación de color en las vallas partiendo por la genética los factores ambientales y el manejo son como entre los tres grandes grupos podríamos decir podemos afectar y hay distintos niveles de acción y distintos niveles de influencia si yo hablo de la luz la luz me va a afectar o sea me afecta desde el primer compuesto que lleva la síntesis de metabolitos secundarios incluyendo el color hasta el último pasando por todos ellos pero en algunos pasos es más determinante que en otros y el rol de los reguladores de crecimiento indudablemente como herramienta es la que nos da más más manga podríamos decir para poder manejar y controlar el color por la zona en que están ustedes el problema de color tiende a ser poco color pero en muchas ocasiones el problema es un exceso de color frutas que son demasiado oscuras para el color que está pidiendo el mercado para esa variedad en particular hay que es importante poner a los auspiciadores pero quiero llegar a la presentación y no pasa nada la que sigue porfa la otra presentación ¿está lista? ¿sigo apretando? ¿bailo? ahí, ya ahí está aquí el título le pusimos esto en Chile y en Perú pero la verdad es que hay cosas mezcladas en distintos lugares y cosas que se van viendo a lo largo de campos que uno va visitando de partida yo creo que ustedes lo tienen bien claro uno habla del color en uvas en Chile y en Perú y claramente la situación que tienen en Piura es nada que ver a la que tienen en Ica y todos son peruanos entonces eso tiene mucho de título pero aterricémoslo y es bastante local la variedad es lo que yo estoy buscando con un color que se supone que yo debiera saber que es lo que me pide el mercado para esa variedad para eso hago un cierto manejo y estoy en un cierto clima y cada uno de estos factores me va a afectar el color que yo voy a ver al final los mismos cuadros que les mostré antes volviendo al concepto de estas flechitas que son los distintos factores no puse más porque no se iban a ver y porque ya tenía la mano cansada pero básicamente el punto es no olvidar que cada uno de estos pasos se va a ver afectado por lo que yo haga respecto al clima y temperatura no es que no podemos hacer nada si podemos hacer cosas podemos hacerlas antes y podemos hacerlas también durante la temporada ahora ¿qué cosas del clima me debiera fijar? uno es la zona de Winkler acumulación de grados día siete meses la cantidad de horas más de 25 grados aquí no hay tanta información para decir cuántas horas pero sí yo sé que en Perú tienen han sido bastante mateos con el tema de los registros de temperatura pueden comparar un año al otro y ver cómo se va durante la evolución de la temporada por ejemplo con temperaturas sobre 25 grados los promedios de envero cosecha son indudablemente mucho más decidores que lo que hay en toda la temporada cuál es la temperatura máxima mucho se habla de la amplitud térmica de que tienen que haber diferencias que 10 grados no ¿por qué no? yo les puedo decir 10 grados celsius de amplitud térmica y si yo estoy hablando lo voy a llevar al extremo entre 40 y 30 grados ¿es beneficioso tener 10 grados celsius de diferencia? me da lo mismo es igual una porquería entonces ¿qué es mucho más decidor al final? ¿cuál es la máxima? mis máximas son de 30 son de 35 son de 38 son de 42 eso me está diciendo ahora ¿qué pasa? ¿por qué nos fijamos también en las mínimas? porque si yo tengo una máxima de 32 y tengo una mínima de 20 durante el día la fruta estuvo un rato a 20 un rato a 21 a 23 a 25 a 28 a 30 a 32 a 32 a 32 después estuvo a 29 estuvo a 27 a 25 en cambio si tengo la mínima ¿qué dije de máxima? dije se me olvidó 32 gracias yo también me estoy durmiendo si yo tengo la máxima de 32 y la mínima de 15 significa que partí con 15 que es demasiado bajo para la generación de pigmentos pero estuve un rato a 17 a 19 a 20 ya empieza a sintetizar a 22 a 23 a 25 la planta está feliz y vamos y produce pigmentos en la valla y produce pigmentos en la valla a 27 y sigue produciendo y sigue produciendo a 28 a 30 empieza a ponerse complicada la cosa a 32 no produce y después empieza a bajar y de nuevo y por eso que la mínima nos importa pero la oscilación térmica per se no dice nada no dice nada distinto si alguien me dice máximas de 30 y oscilación térmica de 13 grados esa es otra historia pero la oscilación térmica sola no sirve no sirve para nada ¿qué pasa con la región de Winkler de Piura? más de 2.300 unidades o sea es pero por libro literalmente por libro es una zona Winkler 5 o sea la zona más calurosa para la producción de uva en general o sea una zona en que podemos esperar problemas de color de las variedades rojas y negras sobre todo las rojas en forma bastante frecuente yo aquí puse para comparación ¿qué pasa en ICA? ah bueno y aquí también lo otro que hice fue moverlo porque con los sistemas de producción que tienen ustedes que yo les diga que acumulen entre octubre y abril no tiene ni pies ni cabeza ¿no es cierto? no aplica entonces lo hice entre mayo y noviembre da una idea ICA que corren más las producciones ¿no es cierto? las estiran un poco más a gusto del consumidor está entre 2.000 y 2.500 y eso hace que ICA se mueva entre región 4 y 5 el mismo lugar contando con distintos partiendo en distintos períodos entonces fíjense que sus compatriotas pueden tener solo por tema temperatura solo por temperatura uva que no tiene problema y uva que puede ser más problemática pero ustedes están instalados acá es de esperar que tengan problemas en la generación de pigmentos ahora ¿cómo eso se lleva? eso es otra historia y hay muchos de ustedes que probablemente no tienen ningún problema y están durmiendo la siesta porque lo que yo estoy hablando les da lo mismo obvio esta sí que no se ve nada a ver allá el lado de allá alcanza a ver el lado de allá y acá el lado de acá y si no voy a tratar de leer un poco esta es otra forma de ver las temperaturas y es un cuadro que se hizo que lo hizo Gregory Jones hace algunos años para variar básicamente concentrado en las variedades de uva para vino a nivel mundial la investigación en vides es en uva para vino y los que tratamos de hacer cosas en uva de mesa somos un lunarcito y no nos pescan mucho aquí lo que consideran son las temperaturas promedio del periodo de crecimiento de la vida si está en lugares en que hay entre 13 y 15 grados se considera frío hasta llegar voy a hacer un salto rápido hasta llegar a los 19 24 grados celsius como una zona más calurosa y fíjense que aquí hay variedades que son más conocidas Yegurstrámini Riesling variedades de zonas frías donde dan la mejor fruta no solo en términos de color obviamente incluso hay variedades blancas pero en términos de aroma etcétera y este cuadro se refiere a esa adaptación hasta llegar por ejemplo un cabernet sauvignon que lo tengo acá que es una zona entre intermedia y templada tibia la uva de mesa y esto es un poco lo pueden hacer un paralelo con las zonas de Winkler está entre las zonas tibias y cálidas como un lugar en que se puede producir uva de mesa adecuadamente en algunos lugares con más problemas y con más insumos y con más manejo y todo lo que quieran pero ahí se puede estas líneas rojas que puse acá aquí se alcanza a ver esta más delgadita si no créanme va ahí la línea roja más gruesa es piura tiene un promedio de 22,4 grados celsius o 22 según como se corran algunos meses o sea estamos casi casi en el extremo de lo cálido nos faltan dos grados para hacer lo más cálido posible para poder producir uva de mesa y por el contrario hay esta flecha acá se refiere ay me bajó la duda será déjenme ver no no es Rancagua esto es ICA es una es una línea comparativa de ICA de cómo está la temperatura promedio durante la temporada y vuelvo mi ejemplo de antes de Rancagua zona centro de Chile a 80 kilómetros no a ver 80-90 kilómetros sur de Santiago ¿sí? los compatriotas que me ayuden ¿sí? ya yo manejo rápido entonces todas las distancias se me hacen cortas Rancagua tiene un promedio en la temporada de crecimiento de 17,5 o sea volvemos al mismo tema o sea estamos en el extremo frío de la producción de uva de mesa por lo tanto el color no es que no sea problema para nosotros pero nuestro problema en general es que tenemos demasiado pigmento el manejo de la luminosidad hay un tema de oportunidad y que debiéramos tratar de unir con el ajuste de carga y otro tema que tiene que ver con la luminosidad y si no me equivoco lo tengo más adelante con la regulación de carga también es la distribución de la carga es distinto tener hagámoslo fácil 28 28 racimos en una planta puestos 7 racimos por cuadrante a tener 14 racimos en un cuadrante y 14 racimos en otro cuadrante y 2 libres si bien las plantas pueden compensar hay que ayudarlo un poquito además empiezan a haber temas ya físicos mecánicos brotes que no son capaces de soportar 5 kilos de fruta y pasa no se puede aquí está un poco el concepto que les comentaba antes de poner más luz o poner menos luz y qué es lo que hace que uno diga que voy a poner más luz o menos luz pensando en el color qué es lo que determina eso tan tan dormido que ya se les olvidó la temperatura la temperatura ahora indudablemente que no me puedo ir nunca a ningún extremo pero el dónde me ubico en ese rango de luminosidad está dado por la temperatura yo me acuerdo cuando sigo bien de tiempo me empecé a poner la tera ¿dónde está? ya que esté la tera es otra historia pero el tiempo está bien ya cuando apareció la Crimson Seedless ya hace sus cuantos años atrás existía la discusión si había que ponerla para un mejor color había que ponerla expuesta a la luz o había que cubrirla la luz y cuando apareció la Crimson Seedless yo era chiquitita no, no era tan chiquitita pero yo creo que estaba recién empezando la universidad entonces escuchaba a próceres hablar de si era mejor tenerla expuesta a la luz o cubierta de la luz no, si es que tiene que estar para el color preciso de la Crimson tiene que estar así mirando el sol como una mujer en la playa no, no, no tiene que estar cubierta y uno estaba hablando de una zona más bien fría y otro estaba hablando de una zona más cálida y volvemos al concepto que a ver ¿cómo manejo una variedad? no, hay que darle más luz depende de dónde estemos hablando porque la cantidad de factores y creo que ya no les pongo de nuevo ese cuadrito que ya los debo tener aburridos con todas las flechitas y todo pero ¿por qué lo repetí tanto? porque esa es la clave para entender por qué un mismo manejo me da resultados tan opuestos depende de dónde estoy para recordarles que la fruta es puesta fácil fácil tiene 10 grados más que la temperatura ambiental el riego no lleguemos a situaciones como estas en que tenemos anegamientos en que pueden salir hasta sapos y tampoco que el crecimiento se vea afectado y que ahí indudablemente antes que el color va a haber un tema con el calibre de la fruta y estas son fotos reales no voy a decir los nombres específicos pero esa es chilensis esa es peruana esa no me acuerdo dónde es dejemos lo que está en la frontera el ajuste de carga como les decía antes la distribución en esa foto de ahí esa es peruana la cantidad de racimos es bastante similar no es tanto un número de racimos pero miren la distribución de esos racimos y lo que les decía antes ahí ese brote está soportando fácil 4 kilos fácil ay ya viste ya me me puse muy latera ya no pero yo creo que vamos bien gracias para terminar reguladores de crecimiento concentración e intensidad ¿qué pasa cuando uno usa un regulador de crecimiento? las respuestas al aumentar la concentración de nada voy a tener un gran efecto que después se me estabiliza si yo aplico más no tengo mayor respuesta probablemente el mejor ejemplo con esto sean los hiberélicos si yo aplico 5 veces el hiberélico que me recomendaron ¿me va a crecer más la fruta? no ahora hay algunos reguladores en que el tema pasa a ser más complicado por ejemplo la citoquinina si yo aplico más ¿me va a crecer más la fruta? no y si yo la aplico más ¿me va a crecer más? no al revés se le va a quedar más chica ya la mayoría de las cosas del Etefón acá ya se las comenté antes tenía un invitado estrella entre medio de estas presentaciones por eso que quedaron tan repetidas pero como no tuve invitado estrella en la mitad sigo de largo el Etefón también en el momento de aplicación es crítico las temperaturas posa aplicación ojalá sean lo más baja posible o sea ¿voy a aplicar al mediodía? no ojalá que no el pH de la solución más bien ácida ¿no es cierto? concentraciones de 300 ppm de ingrediente activo son generalmente suficientes 350 ¿400? no es mucho hay que decir para arriba va a haber una aceleración del color puede ayudar a un buen cierre a unos buenos a una buena uniformidad y a un menor número de cosechas según el lugar en que estemos hablando acuérdense las fotos que les mostré que aplicar Etefón o no aplicar Etefón daba lo mismo la fruta se quedaba verdigual los reguladores de crecimiento en general también otro punto importante es que hay una oportunidad de aplicación y un efecto residual en el tiempo este cuadro acá ¿qué significa? si yo aplico ¿cuándo estaría aplicando acá? este punto ahí me corrige ¿cuándo es eso? no escucho en vero bien algo quedó si yo aplico en en vero el efecto de en este caso Etefón se va a ir disminuyendo en el tiempo con una concentración pongamos que fue 300 ppm ahora ¿qué pasa si yo aplico en en vero pero tenía una desuniformidad espantosa entonces aplico 7 días después y 7 días después pero como estoy urgido por el tema de los residuos aplico 200 150 y 150 el efecto de esto en una misma valla es muchísimo menor que esto muchísimo menor ahora ¿cuál es el tema? ¿tengo todas las vallas en el mismo estado fisiológico? probablemente no y ahí viene la pega antes tratar de tener lo más uniforme posible pero hay que tener en claro que repetir aplicaciones no mejora el color lo que estoy haciendo es tratar de llevar todo al mismo curso el momento en vero eso ya eso ya los catetíes suficientes está medio aquí el ácido hiberélico las variedades sin semillas incluso las nuevas necesitamos el hiberélico un poco más un poco menos es más sensible es menos sensible pero para que una valla sin semilla crezca salvo por ahí una contada de excepciones necesita hiberélico entonces ¿qué hacemos? ¿tenemos problemas de color? ¿dejamos de aplicar hiberélico? no absurdo pero no exagerar las dosis si aplicamos más no va a crecer más pero sí me va a disminuir el color y me va a afectar el germline y me va a afectar la poscosecha y etcétera mientras más cercano a en vero yo aplico un hiberélico o sea comparativamente mientras más tarde lo aplico más negativo es para el color citoquininas hoy en día como grupo usadas por diámetro por color me lo van a disminuir a mí me encantaría decir ¿saben qué? las citoquininas no son necesarias porque un hiberélico va a crecer no las usen pero estamos en un mundo en que no nos pide fruta grande nos pide fruta extra grande por lo tanto lo más probable es que sea necesario recurrir a alguna citoquinina aquí rápidamente un poco casi como anécdota para ustedes milagrosamente esta foto se ve bien esta fruta de la zona central de Chile es red glove y esa es la fruta control no es que ustedes la vean negra era negra con una pequeña cantidad de tía de usurón logramos controlar el color usamos a nuestro beneficio bajarle el color el ácido abscísico en variedades y semillas más o menos entre 2 y 3 litros por hectárea las con semillas red glove básicamente más cercano a 4 y por qué el rango porque yo no les digo crimson 2 litros porque depende de todas las otras cosas que se estén haciendo en el viñedo depende de cuántos giberellicos se le pusieron a un etefón depende de si le pusieron una citoquinina cuándo y cuánto cuánta fruta qué temperatura tengo en la temporada etcétera etcétera como les decía la cobertura del ácido abscísico es crítica pero crítica crítica me permite uniformizar el color menos cosechas y en zonas más cálidas como esta me va a mejorar el color mucho se habla de si aplicar el ácido abscísico junto con etefón hay algunos ensayos que han mostrado que tiene un efecto positivo yo personalmente nunca he visto que aplicar el ácido abscísico con etefón sea mejor que aplicar abscísico solo ahora dicho eso hay un tema básicamente se refiere a costos al final si yo tengo un ácido abscísico que es muy caro pero puedo reemplazar una proporción del abscísico con etefón que es muchísimo más barato ya que es que es que es un ácido abscísico Gracias por ver el video.